Si yo le pregunto es que como he podido olvidarte Que eso no he podido, como habría besado tus labios Y yo me pregunto si hubieras lo suelto Que tú hubieras pasado la vida entera mal no ayer A una persona que no le importa Dime, ¿qué me has hecho tú? Tú sabes que te amo como nadie, no te importa nada Siempre me estemos cuando el dolor menos a mí Ok